¡Woo! 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 ¡Ya niños! ¡Vencieron muy bien! ¡Vencieron muy bien! ...con esos pobres con mucho enfusiasmo, con esos niños que también van a ser el futuro de esta gran situación... ¡El futuro de México! ...que no cabe absolutamente nadie. Seguida estaremos contigo, Juan. Vamos a estar ahí atentos. ¡Míralo! La gente está vibrando en las tribunas. Mejor que nunca es la carrera más importante de mi vida y la quiero dar con todo. Me imagino que la salida tendrá que ser aturbe, como está pendiente, con los dos millas. ¿Cómo es la primera curva? Hay muchos metros antes de llegar a la primera curva. Una arrancada importante y una primera curva muy importante también. Salir bien librado de ahí. ¿Y esta producción va a poder venir? Bueno, chicos, lo queremos dejar tranquilo. Chacho está corriendo hacia el auto. ¡Chacho! Pero bueno, ¿ustedes lo escucharon?